Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo un día más a nuestro precioso canal como habréis podido ver en el título en el vídeo de hoy os traigo un super haul de productos acumulados recibidos que me han ido mandando las marcas en estas últimas semanas como siempre chicas algunos de los links pueden ser afiliados siempre lo digo y siempre lo pongo en asterisco esto quiere decir que los creadores de contenido nos llevamos una pequeñísima ínfima comisión si compráis a través de esos enlaces y a vosotros nos cuesta ni más ni menos simplemente es apoyar el contenido que traemos y los productos si os han gustado o no al igual que cuando es un regalo colaboración siempre siempre os lo voy a decir y os lo voy a comentar antes de enseñaros los productos de que se ha tratado ese trabajo con esa empresa en concreto también como siempre chicas vais a tener abajo todos los enlaces por aquí arriba os pondré los precios quizá directamente ya con el código de descuento que me ofrezcan y si me ofrecen alguno como siempre os lo pondré aquí arriba y también abajo en la cajita de comentarios con todos los enlaces y todo así que no problema y comienzo chicas enseñándoos este protector solar que me regalaron desde ultraviolet es un filtro solar de protección 50 y este trae 50 mililitros lo podéis conseguir en perfumerías de fora tanto online como en tienda física y es un fotoprotector que se puede utilizar debajo del maquillaje incluso sin crema hidratante porque ya de por sí hidrata un montón voy a abrirlo chicas para que lo veáis y os voy a enseñar también las texturas de los productos se presenta en este formato con este aplicador de aquí tenéis reels también en instagram por si no lo sabíais y esa es la textura de la cremita es una textura muy rica muy fundente y deja el acabado luminoso ojo pieles secas o sea perdón pieles grasas porque es un producto que puede llegar a engrasar ya que yo le veo una base bastante aceitosa podéis ver bastante oleosa este tipo de cremas es genial para pieles secas normales sensibles pero sí que es verdad que para este tipo de pieles grasas yo no es un fotoprotector que recomendaría vale chicas esto es una colaboración y de momento no tengo código de descuento solamente los códigos que podéis encontrar en sefora online desde ganier también me enviaron este fotoprotector de filtro 50 anti uv diario dice que lleva beta hidroxiácidos y además niacinamida chicas es con acabado mate invisible y dice que está clínicamente probado que es cruelty free en un menos 66% granitos y un menos 32% de marca dice que se puede usar perfecta bajo la base de maquillaje dice por aquí y también se puede usar únicamente como una hidratante deciros que es un filtro solar que me ha gustado mucho también el envase chicas de hecho me ha gustado incluso más que el de ultraviolet es más ligero y este sí lo recomendaría también para pieles grasas porque tiene un acabado invisible un acabado mate lo voy a poner aquí arriba para que lo veáis veis la textura que es una textura muy líquida de 40 mililitros por si no lo he dicho y este se nota que es más mate que el de ultraviolet no tiene esa base grasosa esa base aceitosa es más como un líquido muy ligero casi imperceptible veis la diferencia con el de ultraviolet ahí lo podéis ver comentaros chicas que esto es una colaboración y tampoco tengo código de descuento por el momento para ofreceros es un producto que podéis encontrar en todo tipo de distribuidores tipo perfume bueno continuo chicas con un producto de maybelline de maquillaje y es el nuevo instant anti age perfector 4 en 1 glow makeup dice que es primer concealer highlighter y bebe krill y es en el tono 00 fire light contiene 20 mililitros chicas y es un claro clon a hollywood flawless filter de charlotte tilbury así que si no queréis gastar mucho invertir en este producto porque es muy muy parecido yo tengo el de charlotte y no tiene nada que envidiarle eso sí trae el aplicador de tipo esponja que muchas personas detestan pero vaya que a mí no me molesta chicas porque si me aplico los labiales con este aplicador no tiene sentido que a mí este tipo de aplicadores no me gusten de hecho ya lo puse por instagram voy a aplicarlo por aquí para que veáis chicas un swatch así a primera vista vale una primera impresión y lo voy a aplicar también difuminado para que veáis como queda me encanta usarlo como iluminador líquido como primer o incluso como una bebe cream diaria porque es verdad que unifica el tono da una luz muy natural una luz nada grasa y para estos días de verano junto con el filtro solar la verdad que viene súper súper bien ahí podéis ver comentaros chicas que es una colaboración y que no me han dado código de descuento es un producto que podéis encontrar en infinidad de perfumerías como el que os acabo de enseñar bueno chicas y limpiándome la mano os voy a comentar por si alguna tampoco sabe los claims del tema de las colaboraciones de las relaciones públicas y demás también quiero hacer un reels acerca de esto en instagram vale chicas cuando los creadores de contenido decimos que es una colaboración quiere decir que a nosotros nos han mandado un producto gratis a cambio de una reseña bien sea positiva o negativa ya pues ahí entra la transparencia de cada uno obviamente ya sabéis que aunque me lo manden si me parece una caca de la vaca obviamente os lo voy a decir y no os lo voy a recomendar y por instagram lo voy a poner etiquetando a la marca si hace falta así que exactamente a mí me da igual y bueno pues que me voy por los cerros de uvea lo que os comentaba es una colaboración es que la marca te envía un producto a cambio de que tú hagas una reseña vale eso puede ser ad pr se puede llamar de muchas maneras en el mundo de la social media o sea de las redes sociales y demás y luego están los regalos que sería un gift no digamos que es un regalo que te hace la marca sin esperar una promoción de él o sea de hecho te lo regala y tú ya decides si lo quieres enseñar o no lo quieres enseñar en redes sociales como es el caso de Benefit por tanto esta marca a mí no me ha dado código de descuento porque ha sido un regalo es una marca que podéis conseguir tanto en tienda física como en tienda online de Sephora me mandaron este producto aquí que es Sring Wrap vale overnight alfa hidroxiácidos y poli hidroxiácidos por treatment y es un tratamiento chicas que elimina la textura ilumina la piel aporta mucha jugosidad mucha hidratación y reduce el tamaño de los poros además dice que minimiza y demás además tiene ácido láctico y ácido glicólico lo que ayuda también a las pieles grasas una gluconolactona que es lo que mejora la textura de la piel y contiene también niacinamida que ayuda a afinar y a hidratar la piel vale chicas es no comedogénico y es un producto que se aplica en la noche de 2 a 3 pumps y de 2 a 3 veces en semana es un tratamiento oclusivo que lo que va a hacer es penetrar el tratamiento que nosotras ya llevemos en la noche y va a ayudar como os decía a el tema de los poros de la hidratación a la regulación de textura es un producto chicas que deciros que me está encantando o sea de verdad estoy súper enamorada con él porque yo también estoy usando la rutina de pore care que tiene benefit y ya os digo que me súper súper encanta contiene 50 ml y se presenta en un envase súper chuli de cristal ahí lo podéis ver con un aplicador de los de tipo K aquí podéis ver un poquito la textura del producto chicas es un gel pero no un gel de rápida absorción al revés es como si fuera una mascarilla entonces este producto hay que dejarlo toda la noche al día siguiente se quita con la rutina diaria normal y deciros que me ha encantado o sea estoy notando unos resultados en mi piel súper guays veis que no llevo maquillaje pero no se me ve el poro dilatado y el punto negro muy exceso la siguiente marca se trata de B natural y es una colaboración de momento no me han dado código de descuento pero si me lo dan como siempre chicas os lo pondré aquí y abajo os lo dejaré todo en links y demás y me han enviado su línea de repair argán de cabello estos tres productos más uno que os voy a enseñar bueno empezamos chicas voy a enseñaros en primer lugar el champú que es este de aquí que dice que es reparación extrema para cabellos maltratados dice que es libre de sal de sulfatos y parabenos y contiene 350 ml ahí lo podéis ver dice que nutre y repara el cabello suavemente gracias a las propiedades antioxidantes del aceite de argán que disminuye el freeze y aporta manejabilidad en el cabello desde la primera aplicación vale o sea dice que es para un cabello delicado muy natural dice que se aplica con el cabello húmedo y luego se aplicaría para intensificar el efecto el acondicionador de la misma línea os digo 350 ml viene en este formato de aquí huele súper bien chicas de verdad ojalá poder transmitiros el olor huele súper bien en segundo paso tendríamos el acondicionador lo mismo con los mismos con las mismas características que el otro este dice que nutre y repara gracias a las propiedades pues lo mismo del aceite de argán libre de sulfatos ectalatos y todo esto trae la misma cantidad que son 350 mililitros y por último me enviaron la mascarilla bueno no se ha dicho bien en el mismo formato en el mismo aplicador esta es la mascarilla vale chicas que es un botarro súper grande de hecho está trae mucha más cantidad que los otros a no pues mirar trae lo mismo 350 y dice que contiene una base de aceite de argán gracias a sus ácidos grasos y vitamina e reduce el frizz y alinea la hebra capilar transformando el cabello maltratado en un cabello sedoso brillante y manejable dice que se aplica sobre el cabello húmedo limpio de medios a puntas y se deja actuar de 3 a 5 minutos o también incluso para cabellos extremadamente dañados en 15 minutos se puede usar de una a dos veces en semana luego se enjuaga muy bien y ya está bien esta textura de aquí lo vais a ver usado porque lo he estado probando estos días antes de enseñarlo como todos los productos aquí en youtube huele muy bien también a la misma línea de los otros dos evidentemente pero la mascarilla huele mucho más intensificada por último me venía también este producto all in one que pone que es un tratamiento intensivo en spray con aceites orgánicos de coco virgen 22 beneficios para todo tipo de cabellos también libre de sal de sulfatos de parabenos trae 250 mililitros y nos dice chicas que repara desenreda fuerza nutrición hidrata brillo humectación manejabilidad acondicionamiento antiquiebre antifreeze sella cutícula revitaliza acabado ligero suavidad textura protección de puntas térmica protección uv peinabilidad facilita el secado y es de toque sedoso nos dicen por aquí que se puede usar en cabello seco o mojado se aplica de medios a puntas y se peina como de costumbre no se enjuaga y dice que para reducir el frizz podemos usarlo todos los días incluso podemos usarlo con secador y con plancha este contiene 250 no sé si os lo he dicho chicas bien en este formato de aquí de spray y este huele completamente a coco vale es una línea muy parecida a la de aceite argán no es la misma pero es muy parecida en cuanto a beneficios y demás viene en formato spray y huele pues eso súper bien a coco a lo que os guste bien a la que no pues obviamente no es vuestro producto porque huele muchísimo y os comento mi dilema con la línea chicas la he estado probando estos días últimamente y es una línea que a mí no me ha convencido por tanto no os la recomendaría y no la volvería a comprar de hecho la voy a regalar a mi madre probablemente alguna tía alguna prima porque que a mí no me haya ido bien lo de siempre no significa que a vosotras os vaya a ir mal o quizás o si es que yo no lo sé porque depende mucho del tipo de cabello del tipo de piel y demás de cada una es una línea chicas que como sabéis bueno a mí el pelo ya me ha crecido bastante sabéis que me lo corte veis por donde lo tengo me lo corte tipo melenita por aquí y es una línea que me apelmaza mucho el pelo me lo engrasa y no os hablo de lo que son las puntas o el cuero cabellido es muy raro porque me engrasaba a partir de aquí me apelmazaba y no me gustó nada el efecto si es verdad que hidrataba aportaba luz limpiaba muy bien hacía espuma que es lo que todas buscamos en un gel de normal perdón en un champú de estas características pero a mí no me ha convencido chicas por tanto no os lo puedo recomendar continuo chicas con urias me mandó en esta bolsita tres de sus betsellers de la línea me vais a perdonar chicas porque tiene las bolsas cosa lo que es el packaging de los productos pero voy a enseñaros los para que sepáis cuáles son de todos modos de estos productos tenéis un reels en instagram esto es una colaboración chicas y no me han dado código de descuento podéis encontrarlo en farmacias en parafarmacias puntos de venta del corte inglés o alguna que otra perfumería que también he visto que lo tienen empiezo enseñándoos eutermal ser un booster con ácido hialurónico es un serum que se puede usar chicas tanto de día como de noche vale dice que se aplica de dos a tres gotas antes de la crema hidratante y se evita el contorno de los ojos 30 mililitros que es perfecto porque es lo que suele traer un serum en formato pipeta me encanta chicas para todo tipo de pieles en especial las grasas y más ahora en verano porque la textura es muy acuosa es súper súper hidratante no aporta nada de grasa sólo que aporta hidratación y un poquito de luz muy ligera y me encanta el aroma chicas es un aroma súper fresco súper natural como toda su línea vale después me enviaron también el contorno de ojos que dice que es apto para pieles sensibles y contiene agua termal de los alpes que es lo que la línea enfoca esta línea también es ligero en base de agua se puede aplicar tanto por el día como por la noche incluso debajo del corrector como el serum debajo de la base para potenciar la durabilidad contiene 15 mililitros chicas y viene en este formato de aquí vale voy a poner aquí una gotita para que veáis cómo es la textura literal que es como si fuera agua veis que es muy fresquito también se absorbe enseguida no queda nada pesado y me encanta la hidratación y la luz que aporta a mi piel que de una piel normal a seca ya lo sabéis que siempre os lo comento y por último chicas pues la marca me envió su best seller su producto vamos por excelencia que es el agua de belleza el agua termal 100% pura y natural dice que hidrata suaviza y protege además es hipoalergénica y esta contiene 50 mililitros dice que es la fuerza protectora de los alpes refuerza la barrera cutánea de la piel y es apta para toda la familia se rocía y se deja actuar puede usarse en alguna irritación aquí atrás lo pone en barba en codos directamente para sellar el maquillaje o prepararlo o como un agua termal de hecho aquí tiene un pequeño logo que dice que es termal center establecimiento termal es como veis que tiene hasta como su sello de identidad del producto viene así en este formato como si fuera una laquita un champú en seco y se rocía de esta manera mirad chicas para que lo veáis es como una bruma muy ligera que humedece la piel pero no escupe me gusta porque es muy agradable hidrata bastante bien y también lo he usado para sellar el maquillaje la verdad que va muy bien es una línea que os recomiendo y que sin duda alguna sí que compraría este mes chicas también me estreno y he colaborado con divine es una marca de perfumes de equivalencia vale son unos perfumes de imitación a otras marcas y demás marcas de muy alta gama vale chicas es un producto que tiene muy buena durabilidad en la piel y podéis elegir mil olores incluso tiene ambientadores para casa micados tiene velas aromáticas tiene un montón de productos esta marca no me han dado código descuento pero de ser así como siempre os lo dejaré en este formato que la cajita me parece ideal chicas y ahí dentro vienen una serie de productos unas chuches que te ponen pues como un agradecimiento de bienvenida luego te viene el catálogo que está muy bien porque aquí es donde tú miras todas las equivalencias vale chicas ahí podéis ver for him, for her, for kids que también tiene y luego for all que es como todo en uno vale que son como unisex igualmente podéis escanear el cuero si os interesa para ver todos los perfumes las equivalencias y demás vienen estas pegatinas que me vienen genial para decorar los paquetes de winter cuando hago un bio, tengo a la pop y demás o incluso para decorar la funda del móvil chicas es ideal y luego viene esto que me encanta que muy pocas marcas hacen yo solamente lo he visto en divine que es el dry and buy que significa esto que la marca tú abres el paquete y si algún aroma no te ha gustado te mandan la muestra para que tú antes de abrir el paquete la huelas si te gusta te la quedas y si no la puedes devolver porque tienes una súper buena garantía chicas así vienen los perfumes en las muestras con su numeración tú lo pruebas si te gusta bien y si no pues lo devuelves y yo chicas fijaos que todavía no he grabado ni el reels de la marca he probado las muestras y puedo decir a ciencia cierta porque casi que las tengo en las últimas las muestras venían dos que son perfumes que me gustan mucho como duran chicas no son aguas de colonia son extractos de perfumes que nada tienen que envidiar a perfumes de altas gamas yo me he cogido simitaciones que os dejaré por aquí arriba de perfumes súper súper caros o sea los podéis buscar online son carísimos y os digo chicas que por el precio merecen mucho la pena porque tienen muy buen olor cogí dos y cogí en el for all que es como para unisex vale para que lo podamos usar en casa tanto mi pareja como yo chicas deciros que están fabricados 100% aquí en España en San Justo de la Vega vale en la central de Astorga para las que seáis de esta ciudad y demás y bueno chicas de cantidad trae estoy buscando porque no lo ve pero quiero que lo sepáis vamos a abrirla y las vemos vamos a abrirla hasta aquí en directo porque es que todavía no las había abierto mirad chicas como vienen súper bien presentadas el envase para regalar incluso y todo me parece ideal trae un tapón de madera y son 100 mililitros chicas que no os lo había podido decir 100 mililitros mirad el packaging que bonito que es para las que os interese os voy a dejar notas olfativas y de todo por aquí vale porque sé que hay muchas amantes y forofas del mundo de la perfumería y queréis saber las notas de salida y tal y como yo me explico fatal lo dejaré siempre por aquí con el número chicas esta en concreto es la número 667 y es de la marca Profumum Roma y es la Amber Out vale es un out y se puede usar tanto chica como chico de hecho podéis ver que dice ahí Divine y como veis chicas se presenta en este formato de aquí de perfume y ahora pasamos a colaboraciones todo esto son colaboraciones me la ha mandado la marca yo tenía que enseñarlo en redes sociales y ya está algunas bueno prácticamente todas no me han dado código de descuento si fuese así os lo dejaría todo con enlaces como os he dicho durante todo el vídeo y chicas no voy a hacer swatch de los productos de maquillaje porque los tenéis todos en Reels de Instagram y también en Shorts que estoy subiendo poquito a poquito aquí en Youtube para que podáis verlo todo vale y vamos a empezar con la línea de Belle Hipoallergenic y me hizo llegar todas sus novedades de maquillaje y mira chicas me envió el primer Be Free que es Nourishing Primer Vegano 97% de ingredientes de origen natural de la línea Clean Beauty vale es de la línea Hipoallergenic que es como testado para personas que son alérgicas a los productos y demás y este trae chicas 29 gramos además dicen que es cruelty free libre de crueldad animal viene con este pan de ahí y la verdad que es un primer que me ha gustado mucho prolongaba bastante bien la base del maquillaje es un primer que sí recomendaría y sí volvería a comprar sin duda luego por aquí tenemos Ultra Bronze Contour Stick que este también es vegano también de la línea cruelty free hipoallergenica y demás este trae chicas estoy viendo por aquí para enseñaros pero no lo pone por ningún sitio es el tono 01 Classic Bronze eso sí pero no pone lo que contiene no lo pone la verdad que es raro no os lo puedo decir pero bueno chicas viene en este formato de aquí y es un stick tal que así vale es un stick que me ha gustado mucho muy cremoso quedaba muy natural apenas tenía cobertura y la verdad que quedaba muy bonita la piel quedaba preciosa así no acabado luminoso bastante hidratante ojo pieles grasas que quizá este producto no os guste pero ya os digo que me ha parecido muy buen producto para mi piel normal a seca si lo selláis con un bronceador pues mucho mejor también me han enviado chicas el bronceador de la línea hipoallergenic que es el Fresh Bronze Powder super famoso en un montón de sitios este en concreto es el tono 03 y trae 9 gramos dice que tiene muchos usos y aplicaciones son perfectos para modelar el rostro y para todos los tipos de piel también se puede usar como sustitución del colorente y dice que la intensidad pues depende de lo que la queramos dar porque se puede ir modulando viene en este packaging de aquí voy a abrirlo para que lo veáis es así súper súper bonito y mirad como es el color es mate vale chicas tiene muy buena duración y encima del contorno también he de decir que me ha gustado bastante sigo chicas con este producto que es Blues and Glow Watermelon Strat también es vegano 99% de ingredientes de origen natural y es de la línea como veis Clean Beauty son 9 gramos chicas de producto y está en tono 01 Love My Skin podéis ver ahí es un colorete en polvo con el centro en un iluminador y alrededor el colorete tiene muy buena durabilidad huele súper bien y deja un efecto mojado en la mejilla impresionante precioso podéis ir a Reels y verlo incluso aquí como os digo lo vais a tener también en shorts es una auténtica pasada de producto también me pusieron su nueva paleta Nude Eyeshadow de la línea Hipoallergenic que es esta de aquí es la 01 y dice que es cremosa satinada e hipoalergénica y esta trae 5 gramos de producto tienes colores muy naturales tanto para el día como para la noche tiene muy buena pigmentación chicas y muy buena durabilidad con primer en los ojos por supuesto que la volvería a comprar y os la recomiendo al mil por mil al igual que este producto chicas que me ha sorprendido mucho es Eye and Skin Concealer Cover de la línea Hipoallergenic Allergy Tested de Belle vale valga la redundancia trae 5 gramos es vegano es cruelty free y es en el tono 20 light ahí podéis ver se trata de este corrector tiene muy buena cobertura chicas y yo diría que es un acabado natural ni muy satinado ni muy mate me gusta bastante cubre pero sin sensación de tener la ojera pesada es un producto que si os recomendaría para todo tipo de pieles y si volvería a comprar y por último chicas acabo la cosmética de Belle con estos dos productos de ojos primero Longwear Eye Pencil que es un lápiz ultra preciso dice que es de larga duración y que dice que permite hacer líneas muy precisas no contiene fragancias además está testado bajo un oftalmólogo y un dermatólogo y es indicado para personas con piel sensible y propensa a las irritaciones vale chicas este producto de aquí no pone tampoco lo que contiene estoy viéndolo por aquí no sé 79 gramos no eso está mal descrito eso es imposible pero bueno es de estos automáticos vale de los que no hace falta sacarle punta dura 12 meses vale y luego aquí trae como un pequeño sacapuntas por si queréis afilar la mina aunque sea retráctil es muy negro un negro intenso mate muy buena durabilidad sí que lo recomiendo y sí volvería a repetir con él sí repetiría con él vamos por último la máscara de pestañas vegan que es la Curly máscara también es cruelty free vegana y 94% de ingredientes de origen natural pertenece a la línea clean beauty y contiene 9 gramos dicen chicas que es vegana que riza espesa y alarga y el color es como un negro muy intenso dice que contiene aceite de oliva y aceite de ricino que ayudan a hidratar las pestañas además lleva extracto de cera de salvado de arroz y glicerina súper hidratante tiene un gupillón que separa perfectamente las pestañas es de larga duración resiste todo durante el día y dice que no mancha el párpado dice que contiene un 94% de lentes de origen natural para ojos sensibles y apto para personas que usan lentes de contacto es el tono 01 black y es una máscara de pestañas chicas que la verdad me ha sorprendido bastante pese a ser su gupillón de silicona que sabéis que los detesto riza muy bien da muy volumen y la verdad que sí que tiene muy buena durabilidad sin ser por supuesto que os la recomiendo y por supuesto que volvería a repetir con ella si no fuera que me la han mandado pasamos chicas con otra marca verán de birds que esta marca sí me ha dado código de descuento un 15% menos en todos los productos de su web menos en los packs ya hechos y en rebajas y verán de birds me mandó tres de sus productos más vendidos de la línea dos de maquillaje y uno de skin y empezando por la paleta chicas me envió esta paleta de nueve sombras de ojos son sombras inspiradas en la naturaleza cremosas suaves y fáciles de aplicar con acabados diferentes texturas mate satinada dice que podemos crear desde un look de día hasta un look de noche se puede usar con brocha e incluso se puede usar con el dedo deciros que están fabricadas en Italia y se producen en Elche vale que así también pues apoyamos el comercio local que siempre os digo chicas son 14 gramos por si no lo he dicho y es precioso el packaging me encanta son unas sombras chicas que tienen muy buena durabilidad muy buena pigmentación no caen a la ojera son bastante intensas desde los brillos hasta el acabado mate y es verdad que es una paleta muy versátil que incluso incluye el espejo para llevarla de viaje muy compacta muy fácil de usar y la verdad que cuando la vi me enamoró sin duda alguna si buscáis una paleta de neutros chicas la tenéis que tener en vuestra colección por supuesto que os la recomiendo es una señora paleta de uso de maquillaje me mandaron también Rose Hour Glow Mist que es este producto de aquí multifunción contiene 34 mililitros y nos dice el glow del atardecer en tu piel es una broma multifuncional formulada para refrescar revitalizar hidratar el rostro a la vez que aporta un sutil brillo gracias a las partículas perladas ultra finas dice que es una fórmula bifásica que está compuesta por una parte acusa cargada de extractos botánicos y una parte oleosa que contiene un mix de aceites de frutos y plantas junto a un potente e innovador activo hidratante que regula la estimulación de la hidratación cutánea según la necesidad de la piel dice que se aplica unos 20 centímetros y como os digo se puede usar en el bolso para retocaros la hidratación al cabo del día y aportar luz ahora miranito es genial se puede usar como primer se puede usar como fijador es así la bruma la agitáis chicas y da un brillo precioso además huele súper bien tiene un aroma a rosas el dispensador me encanta porque es así de estos que no escupe es una bruma muy fina muy ligera yo he notado que me aporta mucha luminosidad sobre todo en esas bases que quedan muy mates o que aplicamos mucho polvo y he notado que es verdad que prolonga la duración del maquillaje llevarlo en el bolso me ha sido y me está siendo un must este verano por supuesto que os recomiendo este producto finalizo en verano con el vacuchiol serum que es un suero repleto de activos hidratantes es la alternativa natural y vegana al retinol eficaz y apta para todo tipo de pieles se aplica exclusivamente en la noche chicas y contiene activos botánicos que previenen la deshidratación combaten el envejecimiento y proporciona tersura y elasticidad al tiempo que aporta mucha luz deja un efecto de piel alisada redensificada y radiante se aplica tres o cuatro gotas sobre el rostro y después aplicaríamos la crema hidratante son 30 mililitros chicas y es conveniente que la apliquéis en la noche y que al día siguiente apliquéis filtro solar aunque sea vegano y diga que está específicamente formulado para ser aplicado en la noche también podréis aplicarlo en el día pero no es algo que os recomiende chicas si un producto dice que es en la noche es para la noche yo lo estoy usando y es verdad que noto mis poros como os decía antes con el serum de Benefit mucho más reducidos es un tacto nada graso se absorbe enseguida y ahora en veranito la verdad que se agradecen este tipo de texturas frescas por supuesto lo compraré cuando se acabe y por supuesto que es un producto que os recomiendo ya van quedando menos marcas chicas y continuamos con L.A. Girl desde L.A. Girl me mandaron también sus nuevos productos de línea de maquillaje de su línea de maquillaje me lo enviaron con este tarjetón esta postal que yo siempre guardo para enseñaroslas y bueno pues chicas me enviaron cinco productos como os digo de su línea de maquillaje empiezo enseñándoos esta sombra líquida que es de la línea Dream Glitter Iridescent Liquid Eyeshadow trae cuatro mililitros y dice que se puede usar como topper ahí podéis ver el color es el Cha Ching ahí lo podéis ver y es un color precioso así duocromado que para verano me parece genial trae este aplicador de tipo gloss es una sombra que tiene muy buena durabilidad al ser líquida se fija mucho más en el párpado y no cae chicas o sea no cae quiero hacerme con más colores de esta línea porque la verdad que me ha encantado es un producto que por supuesto os recomiendo y os digo que me quiero hacer con más color también del mismo estilo de glitter me enviaron este que es el glitter Olic en el tono Twinkle Twinkle que es un glitter topper trae 1,2 gramos y me parece precioso chicas para mis glitter bars que hago a las clientas incluso para aplicar encima de sombras me parece precioso también lo he probado no tiene nada de caída en el párpado es precioso como topper e incluso como una sombra así más festiva chicas me quiero hacer con más colores de la línea y es que mirad que es que esto es toda una joyita la verdad que estoy encantada con el producto y de ojos me mandaron ya por último esta paletita de ojos de nueve colores es la Keep It Playful Eyeshadow Palette en el tono Play Mate contiene 14 gramos y vienen chicas cuatro sombras de acabado mate y cinco de acabado así duocromadas en brillo tienen muy buena pigmentación muy buena intensidad y muy buena duración con un buen primer por el precio que tiene por supuesto que os la recomiendo y me haría con más colores de la marca de no ser porque tengo cinco millones de paletas en estos cajones de ahí a atrás la marca chicas no me ha mandado código pero si lo hiciese como siempre os lo voy a dejar todo anclado y demás verla podéis conseguir en su propia tienda e incluso en perfumerías así tipo Primor y Drunis si mal no recuerdo Lager igual y Verand de Verze sobre todo en su página oficial que seguro que ahí no vais a fallar y de piel me enviaron dos productos Luminous Glow Skin Illuminator que es este iluminador líquido que imita al famoso Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury es en el tono Afterglow y contiene 30 mil litros me encanta porque deja un efecto mojado sin sensación grasa en la piel incluso como primer y mezclado con la crema hidratante queda súper bonito y lo mismo pienso de este producto que es para labios y mejillas es de la línea Soft Made Cream Blues contiene vitamina E y aceite de jojoba es de larga duración y tiene un muy buen pigmento nos dicen tiene un aplicador ultra preciso que eso me gusta muchísimo lo que lo hace particular al producto y contiene 8 mililitros como os decía chicas este en concreto es el tono Kiss Up ahí podéis ver y aquí podéis ver por detrás que me gusta mucho que Lea Guerr lo haga más marcas deberían de hacerlo como queda es un fucsia fresado precioso que ahora para verano me parece todo un acierto y tiene un acabado chicas velvet que conforme lo vas aplicando se crea una mousse mate muy buena durabilidad y muy buena cobertura un buen olor chicas la verdad que huele muy bien para ser un producto de este tipo así líquido que no suelen tener olor y me quiero hacer con más de la línea porque la verdad que me ha sorprendido bastante tengo chicas más productos de Vita 33 vale lo que pasa que es que voy a enseñaros dos marcas más y ya está porque este mes la verdad que nos hemos vuelto locos las marcas y yo me han enviado un montón de cosas y si no el vídeo se va a hacer súper largo entonces vamos con la penúltima marquita que sería dermacol de praga es una marca única de allí yo había probado la base de maquillaje de la marca y la verdad que me sorprendió bastante es una base que de hecho llevo en el maletín de mis clientas tiene muy buena cobertura y un acabado mate que es lo que yo normalmente suelo buscar me enviaron aquí sus redes sociales la postal con un poquito de explicación y demás de info y paso a enseñaros los productos chicas también es una marca que podéis encontrar en perfumerías vale me enviaron su colorete este de aquí que es el tono 02 contiene 5 gramos y desde la marca nos dicen que es vegano es acabado mate y de larga duración me parece un tono precioso aunque a mí estos colores no me suelen favorecer porque yo veis que soy muy clarita hubiese preferido un rojo un rosa pero la verdad que el color oye ni tan mal a caballo regalado no le mires el dentado también me enviaron un esmalte de uñas de la línea 5 day stay nail polish es de larga duración todavía no lo he probado es de estos que secan rápido contiene 11 mililitros y es en el tono 21 voy a abrir para que veáis el aplicador mira ahora que llevo las uñas sin hacer quizá probablemente lo pruebe porque sí que es verdad que en el risk fue el único producto que me faltó probar sinceramente luego tenemos por aquí su máscara de pestañas la mega lashes dramatic curl esta de aquí contiene 13 mililitros chicas y es así gruesecita me recuerda mucho a los envases de Maybelline bien este formato me encanta porque es pelo natural pero sí es verdad que he notado con esta máscara de pestañas que apelmaza un poquito porque veis que tiene mucho producto no es una máscara en especial que os recomiende a mí no me ha gustado vale esto no significa que os vaya a ir malo tal pero sí que es verdad que yo no la recomiendo porque no me ha gustado el efecto que deja al igual que por ejemplo el esmalte de uñas no os puedo decir una opinión 100% honesta porque es que todavía no lo he probado vale chicas sigo con labios y me enviaron su perfilador de la línea True Color Lip Liner dice que es muy larga duración cremoso es como hidratante y este en concreto es en el tono número 5 es un nude esta otra bazocia no me ha gustado y nos lo recomiendo porque no pinta nada chicas además es un tono súper claro que a mí en particular no me favorece nada vale chicas de labios también me enviaron el fucking high shine gloss que este sí me ha encantado lo podéis ver en el vídeo en acción es el tono 05 y me parece un color precioso para veranitos así un anaranjado con brillo huele súper bien queda súper hidratante y para ser gloss la verdad chicas que no es nada nada pegajoso vale este sí que os lo recomiendo y sí me haría con más colores de la línea de no ser porque tengo 5 millones también de glosses por ahí detrás pero también me haría con él sin duda alguna y de labial por último también me enviaron este que es de la línea long lasting lip color en el tono 6 y tiene dos pasos uno que es el color y el otro que es el brillo estos ya los probé yo en su día de la marca que compré uno en un descatalogados de primor la verdad que es un color fresa precioso para verano y tienen muy buena duración chicas no secan vale no secan para nada al labio tiene muy buena duración y muy buena cobertura y si luego le añades el extra este del bálsamo que te va a hidratar y te va a aportar brillo pues mucho mejor esto sí que os lo recomiendo y sin duda alguna me quiero hacer con más de la marca porque me parecen un productazo y también lo llevo en el maletín y hoy a mis clientas también le ha gustado bastante y finalizo dermacol con los dos últimos productos que me envió la marca long lasting intense color eyeshadow and eyeliner número 7 este en concreto chicas tampoco pone lo que contiene de producto no sé por qué en algunos productos y otros no pero bueno tampoco la recomiendo pienso que quiere imitar a kiko con sus long lasting eyeshadow que os la voy a dejar por aquí pero para nada es como esa así que es verdad que tiene buena duración buena pigmentación no caen vale pero yo la encuentro un poco seca y fácil y difícil perdón a la hora de aplicar no me facilita nada o sea este formato yo lo tengo en bobby brown en kiko y me encanta pero está súper seca y es verdad que luego el párpado queda un poquito seco no la recomendaría y por supuesto no voy a comprar ninguna por el contrario y por último un producto que me ha encantado chicas es este primer que es el smoothing complexion primer satin makeup base de dermacol de hecho tiene un premio como que en 2008 fue catalogado como the best product el mejor producto y por aquí detrás nos dicen chicas que es un minimizador de poros de líneas de expresión y demás pero que a la vez mantiene la piel luminosa pero mate es un producto muy raro es como un híbrido de la cc blur de kiko y una hidratante si no la conocéis os la voy a poner por aquí mil veces la he sacado es el claro clon de porfessional de benefit el primer reductor de poros y de líneas de expresión me ha encantado me ha encantado tanto en mi como en clientas la verdad que por el precio chicas os lo recomiendo si volvería a comprarlo cuando se me gastase y por supuesto que os digo que para mi ha sido todo un productazo todo un descubrimiento y de la marca hasta ahora es el producto que más me ha gustado incluso más que la base código de descuento chicas ojalá de ser así ya os digo que os lo comentaría todo y por último finalizamos el vídeo con esta marca que me hizo especial ilusión y que ahora está en auge chicas nan cosmetics me envió su nueva línea de maquillaje y yo bien feliz porque es que aluciné cuando el cartero tocó a la puerta de mi casa porque es que no me esperaba para nada este esta marca venía así todo bien embalado con el gracias por ahí tal nan no me puso tarjetón ojalá lo hubiese hecho porque que ilusión me hubiese hecho todavía más y bueno paso a enseñaros los productos nan es una marca chicas que ahora está muy en tendencia os digo muchas maquilladoras la han sacado y está ahí a tope en redes sociales la verdad que me parecen productazos los suyos relación calidad precio empiezo por gold luxury primer que es un 90% de ingredientes de origen natural y es un primer chicas que es cruelty free es vegano contiene 23 mililitros y viene en este formato de pipeta es un primer hidratante luminoso jugoso deja la piel bien preparada para que la base nos aguante todo el tiempo huele muy bien es muy ligerito y de rápida absorción si lo recomiendo y si volvería a repetir con él de hecho se lo voy a regalar a una amiga que sé que le va a encantar porque desde luego que ella estos productos los ama y está deseando probar la marca y yo como tengo tantos primers del estilo se lo voy a mandar a ella porque vamos desde luego que le va a filmar que me dejó super loca este producto porque es la primera vez en mi vida chicas como maquilladora que yo tengo un producto así y es el los blusher talc free formula no lleva talco evidentemente como su nombre indica también es cruelty free y también es vegano chicas este de aquí es el tono 02 dragon fruit no pone lo que contiene pero es un color fucsia precioso para verano y es un colorete en polvo no lo quiero volcar porque se me va a salir todo tiene muy buena pigmentación muy buena duración y es que su olor chicas dios mío su olor me recuerda a algo de cuando yo era adolescente y es que me encanta o sea quiero hacerme con más productos de Nami quiero hacerme con más colores de esta línea de producto que por supuesto os recomiendo y ojalá tener la línea de piel por último de piel me enviaron este producto que es el contouring present powder con una nueva fórmula es el tono 04 W warp nude contiene 10 gramos y es un bronceador chicas de acabado mate viene con su espejito un bronceador de acabado mate nada cálido más bien frío con un subtono ahí gris de lo que nos gusta a nosotras tiene muy buena durabilidad chicas no tiene caída al cabo del día no se queda parchoso además queda la mejilla súper hidratada la verdad que estoy fascinada con los productos hasta ahora que he probado DINAM es que quiero probarlo chicas me enviaron solo dos productos pero ojo que dos productos me han mandado en primer lugar me enviaron lip volume en el tono 03 Paradise Pink que es un voluminizador de labios chicas también cruelty free y vegano es un voluminizador con un tono ahí irisado precioso no pone tampoco los gramos que contiene huele súper bien a ese toque así como a menta a chili yo no noto el volumen sí que noto el gloss y el colorcito es muy mono incluso como topper encima de otros labiales me encanta que el aplicador imite a los de tipo Fenty a los de Charlotte con este aplicador tan grande huele súper bien hidrata súper bien no es nada pegajoso en serio esto es una joya para los labios chicas que tenéis que probar y que quiero hacerme con su línea menos mal que solo tiene dos más porque si no en serio me los compraría todos por último de labios chicas sale este latex liner que es el 08 smokey rose que contiene un mini sacapuntas también cruelty free y vegano y es un perfilador de labios chicas de estos tipos automáticos vale que sale por arriba la punta y lo podéis ver y es una textura súper rara porque es de larga duración mate pero cuando lo estás aplicando es súper cremoso cosa que te hace pensar que parece que no vaya a ser fijo porque es como ese efecto de latex pero vaya todo lo contrario lo mismo me quiero hacer con toda la línea por último chicas acabo con tres productos de ojos que me envió la marca en primer lugar este eyeshadow insert que es una sombra en polvo así como tipo polvo crema que me parece preciosa como tope pero incluso para usarla sola es cruelty free y vegana y es en el tono 2 sunny gold es preciosa no tiene caída la ojera y la verdad chicas que también tiene muy buena duración con un buen primer y me quiero hacer con más de esta línea así metálica porque es que en serio me parece preciosa también me pareció muy buen proceso intense eye pencil que es un perfilador de ojos automático negro súper intenso muy buena duración acabado mate y también es cruelty free y vegano también automático que contiene su sacapuntitas por si no lo sabíais que muchos lápices automáticos también los contienen bien en este formato de aquí y me ha parecido una joya no sé si tiene más colores me tengo que informar más acerca de estos perfiladores pero si tiene más desde luego que pienso hacerme y por último de los últimos chicas acabo este súper haul de productos recibidos de las marcas con este made eyebrow gel en el tono transparente que es un fijador de cejas transparente contiene 6 mililitros es cruelty free es vegano y es un producto chicas que me gustó mucho para hacerme el laminado tanto debajo del lápiz como encima del lápiz o incluso solo tiene un gupillón que imita muy bien al de benefit que para mí sabéis que es el mejor incluso yo lo hubiese hecho un poquito más pequeño hasta el fijador chicas tiene un olor como a bebés súper rico en serio o sea Nam Cosmetic te has coronado y se ha coronado chicas porque no hay nada de la marca que diga que no me guste o que me parece un mal producto es que en serio he alucinado en colores con la marca me quiero hacer con la marca entera y ojalá a ver si prontito os puedo traer un súper look con todos estos productos chicas que también sé que por aquí os gusta mucho también conocer tesoritos low cost que no todo sea alta gama que no todo sea caro así que pronto lo tendréis por aquí por el canal seguramente y seguro que tendréis algún haul de Nam porque quiero probar muchas más cositas de la marca y chicas con esto me despido espero que os haya gustado un montón el vídeo de ser así darle like compartir que eso nos ayuda mucho a los creadores de contenido a seguir trayendo mucho más contenido para vosotros y para vosotras dejadme un comentario diciéndome si habéis probado alguna de estas cositas o si pensáis en hacerlo aprovechando algún código algún descuento y demás no olvidéis seguirme en mis redes sociales con arroba mecas patricks en instagram donde podréis ver reels diarios y productos más así de día a día maquillajes que hago los servicios que realizo para tenerlos ahí de una manera también más cercana y más pues yo puedo llegar de una manera mucho más fácil que por ejemplo por aquí os invito a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho donde dice el botón de suscribirse y que activéis la campanita para recibir todas las notificaciones acerca de espero que estéis súper bien chicas desde aquí Valencia os mando un súper bien y un súper abrazo bien bien fuerte y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao chao ¡Gracias!